Es que yo tenía un programa instalado. Esperá, para que termino con mis ruteros que les digo nada. Entonces, el problema ahora es Birmania. Antes el problema era, Birmania te cobraban, pero no te dejaban entrar a Tailandia. Pero eso lo decían estas mafias que hay, que te cobraban por sacarte un pedacito de Tailandia, sacarte un pedacito de Tailandia y mandarte a Laos. Entonces, en todas las páginas ponían esas cosas. Nosotros fuimos hasta ahí y hasta último momento no pagamos, no pagamos, no pagamos. Es más, con Pau no sabíamos cómo era esa frontera y nos llevamos comida y todo preparado para quedarnos 15 días en la frontera. Cuando llegamos a la frontera, se sacaban fotos con nosotros, la gente, oh, qué bueno, hace cuatro años que no entra nadie por acá, y ningún problema. Después entramos por otra, después por otra y siempre por fronteras diferentes y nunca tuvimos ningún problema. Eso no quiere decir que a otro haya tenido otra suerte, que depende de quién te toque, o que a nosotros mismos ahora cuando querramos volver, si volvemos de Malasia a Tailandia, no nos dejen entrar. La ley supuestamente dice que no se puede entrar con autocaravanas. Pero claro, esa es la ley ahora. Que la ley le llegue a los guardas que están en la frontera es otra cosa. Es muy diferente. Ese es el problema. Que la gente de ahí, o sea, es como que son las fronteras. O sea, cuando llegás a una frontera es que hay tanto lío de cosas, de tráfico. No es una frontera europea. La verdad es que no conocemos a alguien que nos haya dicho a mí no me dejaron entrar. Llegué hasta ahí, no me dejaron entrar. Sí, es verdad que ahora está complicado porque Birmania, Myanmar, está cerrado. Ahora sí, están con golpe de Estado y está cerrado. Por eso nosotros no podemos volver. A no ser que paguemos los 10.000 para cruzar en barco por tierra, no podemos volver. Entonces estamos esperando. Supuestamente ahora empezaron a abrir, hay comentarios, pero claro, abren el visado para los que van en avión directamente a los lugares turísticos. Se quedan una semanita o algo así y se van. Para el coche, el visado no te lo dan. Necesitas un agente de viaje, que es el tour que fuimos nosotros, que tuvimos que pagar. Y que uno de los del Estado que venía con su maletín y todo, se subió con nosotros y se quedó con nosotros en la autocaravana y nos decía por dónde teníamos que ir. No tenés la libertad de elegir ni dónde te vas. Obligados a quedarnos en hoteles. O sea que no. Ahora en este momento, Fami Ruteros está complicado. Pero eso es lo que tenemos ahora. Acá varía todo muy rápido. Antes de responder para los de YouTube, contarles que si empiezan a ver este video un día que no es el vivo, estamos con una conexión en Instagram. Y por eso estábamos charlando de cosas, pero ahora empezamos a contar a full acá porque, bueno, tuvimos problemas con la conexión, así que estábamos primero con ese video. Pero, bueno, a partir de ahora, preguntas a resolver, todo, ya queda configurado en los dos. La calidad de la imagen esta no es la apropiada. Pero, bueno, ya vamos a ir haciendo. Este es el primero. Queríamos probar de hacer los dos. Instagram y... Se puede conectar la GoPro también. Y YouTube, pero eso sí. Vamos a poner la GoPro para el próximo. La GoPro nos da una hora de batería. Después no... Tenemos que, bueno, resolver cosas. A ver cómo lo hacemos. Nos perdimos acá. A ver, más preguntas. Sí, que teníamos unas cuantas. Estaba respondiendo. Quería responderle. Ahí se murió. Fami Ruteros. Ala. No, ya está. Un poquito antes. ¿Cómo quedó las correas? Pablo, bueno, so, so. Más o menos. Pablo, siguen chirreando, pero ya no largan la viruta esta de caucho de goma que se la estaba comiendo. Va mejor. El alternador está más fuerte. Tiene power. Y nos va cargando todo bien en ese sentido. Pero sí que sigue haciendo ruido. Pero, bueno, no queremos tocar nada ahora porque se nos vence la visa y no podemos llegar tarde. Mañana sí o sí tenemos que cruzar. Acá se meten preso. Tenemos amigos que le han pasado, que han terminado la cárcel por pasarse un día de visado. Horas. Horas. Así que con eso no se jode acá, con la policía no se jode. Y, nada, lo que quede lo vamos a hacer ahora de... Malasia. Del lado de Malasia. Recién acabo de tener otro problema también con la bomba. Estaba tirando diésel. Hablamos con un par de chicos ahí de Lions, que es otro de nuestros mecánicos online, que nos ayuda siempre. Y, bueno, de momento me dijeron que, nada, que puedo seguir. Que va a tirar un poco de gasolina, que mañana a ver si arranca bien. Perfecto. Así que quedan reparaciones para hacer. Siempre van saliendo cositas. Lo de la correa fue eso. La montaron al revés desde, creo que desde... Desde la primera que yo empecé a cambiar. Hice lo mismo. Miré cómo estaba puesta y lo monté igual. Y todos los mecánicos que vienen, como no hay mecánicos de Citroën, en todas estas zonas no hay Citroën, lo ven cómo está montado. Y cuando he ido al mecánico, lo montaron de la misma forma. Hola, Negro. ¿Qué haces, Negrito? ¿Cómo estás? Recién estaba Lucas también. Sí. Dice, chicos, tema Birmania. Me pareció ver que está cerrado, pero hay pasadores en convoy. Según lo que yo tengo entendido y en los grupos que estoy, que están acá cerca, todo el mundo está mandando vía shipping. Desde India. O desde Nepal. O desde Nepal. Están mandando de Nepal ni motos. No está pasando nadie. No pasa nadie. Porque las empresas estas, que son las mismas que cruzamos ahora, tenés dos o tres. Entonces, ya hemos hablado y no es que ni siquiera te dicen, no, ahora está carísimo, te cobro tres meses más, cuatro. No te pasamos precio porque ahora no se puede pasar. Y ya nos vienen respondiendo, le seguimos escribiendo, avísennos. Y nada, no, no, ni pagando lo que quieras pagar, se puede cruzar ahora. El tema de la frontera de Myanmar es que parece que hay novedades. De hecho, el otro día salió una foto de los políticos de Myanmar abriendo una frontera. De hecho, que nosotros pasamos por esa frontera. Pero, claro, abre la frontera. De ahí a que empiecen a hacer, primero, a dar las visas, a dar los permisos para que entren los vehículos. Y a dar el permiso porque Myanmar tenés que ir con una persona del gobierno. Entonces, no es solo que abran la frontera, sino es que tienen que empezar a trabajar las oficinas. Sí, toda la parte administrativa. Y que lleguen a la frontera. Entonces, no es solo la frontera. Aparte, no es lo mismo el turista o el viajero de un país vecino a nosotros. Nosotros necesitamos otro visado. Quizás el de Tailandia no necesita visado. Entonces, sí puede entrar y salir porque no necesita hacer un visado. Nosotros necesitamos hacer un visado a través de una agencia de turismo y con el agente de turismo ir acompañándonos y pagarle el tour. Y eso, de momento, te digo que nos hemos cruzado ya unos cuantos y hay varios viajeros en moto. En esto están muchos de moto que lo tienen más fácil. Están mandando por avión a Nepal. Y nada, de ahí ya veremos. ¿La nena? No sé. Voy a mirar yo. Yo voy, yo voy. Vale, mirá el paso. No, porque había bastante movimiento alrededor de la caravana. Ay, bueno, a ver. Gracias ahí a todos los que se unieron. Ahora un nuevo. Silvina, David. Ahí desde Mallorca. Bastantes ahí. ¿Cómo están? Bueno, nada, los que se unieron recién, estamos a 30 kilómetros de la frontera con Malasia. Y vamos a cruzar nuestra primera frontera después de todo este tiempo de pandemia de que tuvimos que dejar la caravana acá e irnos para España. Vamos a cruzar la primera frontera. Así que estamos emocionados porque también es un poco como salir de nuestra forma de confort, de nuestra zona de confort, que es Tailandia, porque realmente al final tiene esa facilidad de los 90 días de visado para, en este caso, con pasaporte argentino. Tenemos 90 días gratis que no pagás. Entonces, no tenés que hacer ningún papel y solo llegás a la frontera, te estampan y te dicen bienvenido. Entonces, para nosotros es muy fácil Tailandia y además es un país que tiene todo, que es amigable, que la comida es riquísima, que los paisajes, las playas, las ciudades, bueno, es súper seguro, o sea, la religión. Entonces, claro, ahora ahí ya tenemos también en YouTube. Hola, hola. La verdad que es eso, es salir ahora de nuestra zona de confort e irnos de Tailandia y empezar a recorrer un nuevo país que es Malasia. Y también vamos sin carnet du passage, que antes lo teníamos y ahora no lo tenemos. Supuestamente Malasia era un país que lo pedía, pero nos enteramos hace poquito que en realidad te piden el carnet du passage, que es la carta, como si fuera el documento o el pasaporte del vehículo, del coche. Nos piden, solamente te lo piden si vas a hacer shipping, es decir, si vas a poner el vehículo en un barco. Pero para, solamente si vas a entrar y salir por tierra, no es necesario la carta de pasaje. Usted, mira, tuvieron que hacer el carnet cuando emprendieron el viaje. Sí lo hicimos la vez anterior. Gracias. La vez anterior, cuando empezamos el viaje, nosotros salimos con el carnet y sí recomendamos que si van a hacer la ruta desde Turquía, o sea, la ruta por abajo, Irán, Pakistán, India, indispensable. O sea, imposible hacerlo sin el carnet du passage, porque es así, como cuadrado, 2 más 2. Ellos saben que si ven un coche extranjero, tenés que presentar ese papel amarillo que no tienen ni idea ni de cómo se llama, pero que lo tienen que sellar en algunas fronteras, ni siquiera saben lo que es. No sé si ya lo dijiste, pero también uno de los errores a veces que hacemos y que vas aprendiendo de esos errores es que la gente, tengo todos los papeles, arman el abanico de papeles y se lo dan a la gente de la aduana. ¿Pasó la moto? Y se lo dan a la gente de la aduana, pero sin esperar a ver qué te piden. Ah, tengo todo esto y pago y me voy, porque tengo poco tiempo, entonces al tener poco tiempo, querés pagar y cruzar más países o ir a donde tenías planeado, ¿no? Pero claro, entonces la gente de la aduana se acostumbra a que le ponen todos los papeles ahí, ¿cuántos son? Cinco, uno de cada color, ¿listo? Viene el otro, cinco y uno de cada color. Y en realidad ahí te estaban viendo tres. Y acostumbrado a que piden cinco, si vos no vas con esos cinco, ya ahí se arma el kilómetro. Por eso hay que esperar, a ver, ¿qué es lo que te piden? Y después le das los papeles. Y le vas dando los papeles. Porque hay países donde no te piden la carta de un pasaje, pero ya por costumbre te la dan. De hecho, en Cambodia, nosotros cuando entramos a Cambodia, entramos, le dimos la carta de un pasaje porque nos la pidió, el papel amarillo nos decía, el amarillo, el de una frontera. Y cuando salimos, cuando realmente Cambodia no está dentro de un listado de países que requieren la carta de un pasaje, cuando salimos, el guarda nos dijo, le pedimos que nos selle porque, claro, tenemos el sello de entrada y necesitamos el sello de salida. Y nos dice, ¿cómo qué? Que no nos lo va a sellar porque no sabe lo que es y que Cambodia no lo pide. Entonces le digo, no, porque a mí ya me lo sellaron a la entrada, lo necesito sí o sí sellado a la salida. O sea, es indispensable. Bueno, ahí discutiendo, bla, 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 al final nos lo selló, todo solucionado, pero me dijo que sepan que en Cambodia no tienen que presentar el carnet de un pasaje. Que aunque el, digamos, el de custom, el de, ay, comenzaré en español, el de aduanas, de te lo pide en la frontera, no hay que dárselo. Porque en realidad no lo necesitan, no se requiere el CDP. En este caso era en Cambodia. Como nosotros no nos habían pedido, dijimos, bueno, nos lo pide, se lo damos, lo tenemos. Pero, bueno, sí hay que estar atentos con eso porque ya te digo, ni siquiera en el mismo país, de las mismas fronteras, de diferentes fronteras, a veces se entienden entre ellos. O sea, por eso a veces es un lío el tema de saber exactamente qué hay que preguntar y qué llevar a cada frontera. Por eso siempre mirar y esperar a que él te pida la documentación, no ir a entregarle todo para que no surja la composición para el futuro. Hola Pacharica, hola Daniela, hola Gustavo. ¿Quién más me cae? Sí, exacto. Estabas vos con Fami Ruteros. Sí. Hola Pau, David. Silvana Moschini. Eh, Silvana, qué trabajos hermosos. Silvana también, sígala. Silvana Moschini Textil. Síganla en Instagram, tienen unos trabajos hermosos. ¿Quién más tenemos? ¿Quién nos faltó acá? Happiness. Happiness is Love Me. Cartole. Bueno. Sí, eso es lo que nos han dicho que hay mucho follón con eso y que hay gente que ni sabe lo que tiene que hacer con eso. Claro, es que hay gente, a nosotros nos han escrito y preguntándonos sobre el viaje y cuando le contamos lo de la carta de passage, o sea, es como que dicen, ¿y eso qué es? O sea, como que se les cae el viaje porque, claro, te requieren muchas cosas. O sea, de hecho, sobre todo dinero. Aparte, ese papel, que es un papel de papel, de papel, si lo perdés, se te moja, lo prendés fuego, te lo roban, perdiste el dinero que tenés depositado, que puede ser de 3.500 euros para arriba. Depende del vehículo que tengas. La verdad es un negocio que se montó ahí el Automobile Club y es un follón. Una de las cosas buenas de Latinoamérica es que no lo piden, por eso también mucha gente cruza por ahí, porque aparte los ferries son más baratos. pero sí, es complicado. Se puede cruzar sin el, pero tenés que ir poniendo en cada país, son como 400, creo que era, depende de cada país, ¿no? Pero. Ahí dicen como que si no puede pasar que te pidan un papel que sí que realmente necesitas ello y después que tengas problemas a la salida. Es muy difícil que te pase eso, en realidad, porque cuando vas a salir, si no te lo sellaron. O sea, si no te lo pidieron, si no te lo pidieron, no lo tenés sellado. A mí no me lo pidieron, no lo tengo, ni sellado, ni no sellado, no te lo pidieron. O sea, y aparte ya tenés el sello del momento en el que entraste en el país, o sea, como que tenés que salir. O sea, si estás saliendo en una fecha que se te acaba la visa. Como que si no tenés ese papel, no te hubiesen dejado entrar. Claro. Entonces, no, pero usted tenía que haber entrado con este papel, sí, pero no. Si es verdad que muchas veces nosotros tenemos el deber de preguntar qué es lo que se necesita. O sea, nosotros somos los responsables. Tenemos el deber nosotros de preguntar y de pararnos nosotros en la frontera. Puede ser, nos ha pasado fronteras que hemos pasado de largo y después hemos tenido que volver a 10 kilómetros a hacer ese papel porque si no, después tenías complicaciones. No todas las fronteras son iguales. En la frontera de Nepal, por ejemplo, hicimos 30 kilómetros y dije, che, ¿y dónde está aduanas? O sea, no puede ser. Ya hicimos 30 y... No, cruzamos directamente. No habíamos visto la oficina. Ni aduanas ni nada. O sea, entramos directamente. Estamos ilegales. Eramos ilegales con un vehículo, cuatro personas. En ese momento éramos cuatro en Nepal. Vamos a volver porque vamos a volver a la frontera. ¿Cómo vamos a estar acá? ¿Qué pasa? ¿Qué nos sella las cosas? Y bueno, y ahí volvimos otra vez a la frontera y empezamos a buscarlo. Bueno, ¿dónde está Custom? ¿Dónde se sella? ¿Dónde esto? Porque las fronteras de Asia, bueno, en América supongo que será bastante parecido. Es un caos. Es un caos de cosas, de gente, de gente llevando cosas y trayendo como mulas por todos lados. Entonces, claro, no es normal que pase un vehículo de fuera. O sea, no pasa todo el tiempo. Hay muchas fronteras que están acostumbrados, que sí que les pasa. Pero no pasa continuamente como la gente normal de a pie que pasa para trabajar. Hola, Joaco. Entonces, claro, cuando pasa eso. Hola, Logman. Es importante uno tener claro, bueno, necesito, ni bien cruzo la frontera, primero que me sellen el pasaporte. Primero de la salida. Luego de la entrada al país. Y, bueno, el tema de los papeles del vehículo, carnet internacional de conducir. Cuando necesites el carnet de pasaje, el CDP. Y también ahí, como decías recién, sí, hay algunos que tampoco saben los mismos funcionarios. Hay lugares, gente que no, porque no han tenido la oportunidad o porque las leyes de ese país no permitían, en el caso de Tailandia, que entren autocaravanas. Y es una frontera o una persona nueva o una frontera que no cruza nadie. Entonces, si no es habitual, no lo saben hacer. De hecho, hay una frontera que, ahora no recuerdo cuál es, pero puedo, si lo miro en el mapa me ubico, de Laos a Tailandia, que cuando la cruzamos para entrar a Tailandia por segunda o tercera vez, ya no me acuerdo el cálculo, había un cartel gigante pegado como un cuadro que tenía las condiciones para entrar a Tailandia y decía que los coches overlanders, los motorhomes, estaban prohibidos, de acuerdo a la cantidad del kilo y del pesaje y del volumen del vehículo. Y te acordás que nos querían hacer pagar 200 vat, que al cambio son unos 5 euros. Pero no era por, nosotros no lo queríamos pagar, pero no por la cantidad que era, sino porque nunca habíamos pagado en las fronteras y sabíamos que no era necesario pagar. Y ya veníamos de Laos, que en Laos nos habían timado por 3 euros. Era ley, nos dieron factura, nos dieron todo el comprobante y estaban, en realidad, ese era el que lo estaba haciendo bien. Claro. Y ahí nos decía, lo que te voy a dar, si yo te voy a dar un ticket, te voy a dar un papel de que me estás pagando 200, que me estás justificando. No es una coima que es para mí. Que me estás pagando los 200 vat, que es como un impuesto que nosotros tenemos en esta frontera, que es verdad que no están todas, pero claro, como estás en el sueste y ya sabés de las fronteras que venís, la de Laos y Camboya, hay una corrupción impresionante. Esa frontera. Por eso nosotros la esquivamos y nos fuimos otra vez a Tailandia y entramos a Camboya por otra. Entonces, hay que ir más o menos mirando. Es verdad que cuando uno ya lo hizo antes, tienes un poco más de experiencia como para preguntarle que cada uno lo sostenemos. Cada uno tiene su propia experiencia. Quizás a uno le fue fatal y te recomiende y te dice imposible y después vas vos y de lujo como nos pasó a nosotros en Tailandia. Nosotros estábamos en Irán cortando clavos diciendo, no, Tailandia no se puede entrar con autocaravanas, ¿qué vamos a hacer? Todo es nuestro plan de viaje y ahora nos vamos a Rusia. Bueno, nos vamos al mundial, en ese momento era el mundial de Rusia. No podíamos pasar a Pakistán. Tailandia, después, ¿qué vamos a hacer? Ya estábamos en Nepal. Después, si seguíamos hablando de lo mismo, de que no se podía entrar. ¿Y cuánto tiempo llevamos? O sea, hicimos Myanmar. Myanmar. Hola. Myanmar, Tailandia. Después nos fuimos de Tailandia a Cambodia, a Laos. Después volvimos a entrar a Tailandia. Después nos fuimos a Cambodia. Después volvimos a entrar a Tailandia. Ahí fue cuando nos fuimos a Australia. Volvimos a Tailandia. Ya ahí la caravana ya se quedó. Y ahora vamos a hacer la siguiente frontera a Malasia. O sea, pero que ingresamos de 3 fronteras diferentes con el vehículo. O sea, como que no se puede entrar. Y nosotros lo hicimos 3 veces a falta de una. Entonces, también depende mucho de eso, del que te toque y de cómo vayas. A nosotros nos sacaban fotos en la frontera. Qué bueno. Hola, Martín. Hey, Martín. Rengo, querido. Qué bueno que están acá, que hace mucho tiempo que no pasa nadie por la frontera. Entonces, es como que por eso siempre recomendamos. Háganlo. Gastronauta, Mallorca. ¿Cómo están? Que cada uno tenga su propia experiencia. Sí consultar, sí saber, sí informarte de lo que más o menos puede llegar a pasar y de lo que te puede llegar a encontrar. Pero, bueno, espero que cada uno tenga su experiencia. Porque sí, porque es así. Hay que vivirlo, hay que estarlo. Y se puede. Y se puede hacer un viaje así. Se puede. Bueno, temas fronteras. Eso, para los nuevos que están llegando. Hola a todos. Que han entrado y salido un montón de gente. Sí, la verdad es que sí, buenísimo. Sabemos que hay muchos que están trabajando, que entendemos el horario. Voy a moverlos un poquito, se van a marear. ¿Por qué? Porque tenemos puesto el directo en YouTube y el directo en Instagram. ¿Y qué pasa? Estamos mirando solo acá. Entonces, ahora... Ah, lo ponemos ahí arriba. Sí, ahí se ve bien. ¿Sí? Un poco más arriba, si querés. No sube más. Ah, no, bueno, igual ahí se ve bien, ¿eh? No sube más. Porque no estamos mirando a los de YouTube, ¿vale? Ahora los tenemos los dos. Y perdón que si ven que me estoy dando vuelta cada rato, es que... Está la caravana. Sí, la caravana está ahí atrás. Apacada. Los nenes están durmiendo. Tenemos las ventanas ahí abiertas, la cortina para verlos. Pero, bueno, nada. Bueno, hola a todos. Unos ejemplos de papá y tenemos que estar pendientes. Acá desde YouTube, hola Raquel. Hola Raquel, ¿qué tal estás? Hola Mirta. Bueno, acá comentando y contándoles un poquito a los que se sumaron ahora. Estamos a 30 kilómetros. Los últimos 30 kilómetros de Tailandia. Nos vamos a Malasia. Mañana vamos a cruzar la frontera. Así que deseenos suerte, de que todo vaya bien, de que podamos pasar el coche sin problemas. Tenemos un overestay enorme en Tailandia. El coche debería de estar 90 días y lleva más de 3 años. COVID de por medio. Así que, nada. Esperamos que todo vaya bien y no tener problemas en la frontera. Que no va a ser así, ya lo sabemos. Pero bueno, para que manden buenas energías para mañana. Y aparte de eso, con mucha emoción de que vamos a cruzar a un nuevo país. Muchas ganas, muchas ganas. Una nueva frontera, nuevas cosas. Después ya de estar en Tailandia estos 3 meses, preparando la OMA, arreglándola. Después del tiempo de pandemia, que estuvo 2 años ahí, pobre, sin usarse. Así que... ¡Hola! ¡Hola! Es que... ¡Ah! Pará. Ahí vengo, ahí vengo, ahí vengo. Estamos pendientes, pero a ver si se ve ahí. Tenemos los nenes durmiendo, pero la caravana, ahí se ve. La tenemos rodeada de gente que van, se acercan, miran. Y claro, están alrededor, ahora están, nada, fotos. Foto era y algún boli que quieren. Pero bueno, estamos pendientes de que el bebé se despierta, ¿viste? Entonces, nada, me pongo ahí. Mirá, ahora que no está pago, podemos ver la caravana y nos vemos nosotros. El video de YouTube también lo vamos a... Ahí, mirá, ahí está la caravana. Ahí están los dos mirando lo mismo. Y bueno, qué charlita, ¿eh? ¡Famirruteros! ¡Bien! ¿Tienen que visitar el bosque tropical más antiguo del mundo? ¡Ay, sí! Sí, sí, estamos. ¡Hola, Claudia! ¡Hola, Claudia de Mallorca! ¡Ávalos, Mariam! ¡El bio! Bueno, mucha gente que se está sumando. Pasó mucha gente, la verdad que nos encantó. Y vamos a dar acá también. Acá también, acá también. Y me puse al día. Me puse al día ahí. Raquel. Bueno, nada. A ver si mañana, como decía Pavo, hay suerte. Y podemos cruzar. Es mucho el tiempo que se excedió la autocaravana. Bueno, bueno, vamos a ver qué pasó. Todo tenemos a favor el fútbol. Messi es el abre puertas. No solo ahora, sino desde que empezamos el viaje. Messi y Maradona nos vienen zafando. Y acá en el sudeste asiático los aman. Así que encontramos motos, coches. No solo del mundial, antes de este mundial. Así que ahora con el mundial, más todavía. Eso nos juega a favor y de verdad que influye mucho. Tenemos a favor también que somos una familia, que estuvo de por medio la pandemia. Aunque el visado del vehículo se venció antes de que empiece la pandemia. Pero bueno, todas esas cosas nos patean a favor. Nos van a ayudar. Y yo creo que sí, que no va a haber problema. De alguna forma vamos a cruzar. Vamos con la mejor onda. Pero bueno, la infracción estamos. La multa sabemos que la tenemos que pagar. Son 300 dólares que nos cobran de multa. Por el excedido del tiempo del vehículo. Pero bueno, a ver, otra vez con ese gusanito que hablábamos antes con Pau. A mí, antes me gustaba. Ahora no tanto. Porque al final son dos o tres días antes que estás pendiente. Si voy a entrar, si no voy a entrar. Me puse un poquito más acá, mi amor. A ver, ahí entramos bien. Así podemos mirar la caravana. Y no estoy dándole al cuello todavía. Ahí estamos, ¿no? Sí. Lo que pasa es que tengo un montón de... Sí, había mucha gente alrededor, encima... Están en la ventana, como queriendo mirar. Están en la ventana. Todos con la motito. En cualquier momento se despierta Lena. Los otros dos... Están volviendo ya. Los otros dos ya no... Si no trae el amor. Se están sacando fotos. No, la caravana, digo. La nena. La nena. La beba. Ahí entré y estaba... Porque es la única. Los otros dos ya no se despiertan ni a tiros. Pero bueno, ahí estamos. Leán también, para los que entraron recién en el directo, Leán se le cayó su primer diente. Así que ahora no nos tenemos que olvidar de recibir al ratón Pérez, que va a venir a buscar el diente de Leán, que lo guardó súper contento, su primer diente. Hola, Florencia. Bienvenida. Tanchano. Bueno, espera. Les queremos contar a los que están ahí todavía. Vamos a contarle lo que nos pasó hoy. Jorge. Claudia Polich. Los que nos pasó hoy, porque la verdad que fue... Sí, hablando de... O sea, volviendo a lo que estábamos hablando antes de la cantidad de gente que nos cruza y nos dice eso. Uh, qué bueno lo que están haciendo, pero yo no tengo el tiempo para hacerlo. Y hay gente que, bueno, no tengo dinero. El otro sí tiene el dinero. Pero no tiene el tiempo. Pero no tiene el tiempo. O porque tengo hijos. O porque, bueno. Y uno de esos es el dueño de esta gasolinera que estamos ahora, esta estación de servicio, hermosa, nueva, completa, de todo. A la cual habíamos... Es que las cosas pasan por algo. A la cual llegamos de casualidad. Llegamos de casualidad porque habíamos agarrado... Queríamos agarrar esta ruta. Sí. Y después dijimos, no. El Google Map, como siempre, nos cambió de camino. Nos fuimos por otra ruta. Y después dimos la vuelta y volvimos. Porque dijimos, no. Vamos a agarrar la ruta número 4, que es como la principal que va hacia la frontera. Así, de última ya paramos una gasolinera. Comemos ahí tranquilos. Si vendemos algún boli más, mejor para cruzar a Malasia. Si ya tenemos algo más de dinerito. Y nos vamos a Malasia. Bueno. Y dormimos ahí. Pasamos la noche. Y ya mañana cruzamos la frontera tranquilos. Bueno. Damos la vuelta. Volvimos todo. Llegamos a la gasolinera. Aparcamos acá. Compramos un pollo para comer. Y al rato se acerca un señor. Justo yo voy a la caravana a buscar unas cosas, a buscar agua. Y, ah, y este es... Que primero vamos a decir. Lo estábamos viendo desde lejos. Vamos mirando, ¿no? Cómo se comporta la gente. Nosotros dejamos los bolis, las lapiceras que nosotros vamos vendiendo. Últimamente, ya hace mucho tiempo que las dejamos ahí. Más o menos contamos cuántas hay. Y dejamos y la gente agarra y pone el dinero, agarra y pone el dinero. Pero cuando llegás a fronteras, ya hay otro tipo de gente. Y vamos mirando. Y ya vimos antes que uno había puesto una monedita en vez de cuatro. Y se había llevado un boli. Da igual, ¿no? No es por eso. Pero bueno, vamos mirando. Y después vino este señor y también me dice, Pau, me parece que sonó a una monedita nada más. Y no vi si se llevó un boli. Bueno, seguimos comiendo, daba igual. Pero es para tener un control de las cosas. Y se dio unas vueltas, dio vueltas alrededor de la caravana. Miraba, miraba la caravana. Miraba, iba a hacer fotos. Hasta que se terminó acercando. No, no, no. Es verdad, te acercaste vos. Yo fui a la caravana a buscar agua y de paso, para hablar un poco, porque cuando la gente se acerca, a veces como que a la gente le interesaría saber, indagar un poco, y como al ser otro idioma, les cuesta entenderlo. Entonces, como que por ahí les cuesta preguntar. Y me dice, Ah, ¿están viajando dando la vuelta al mundo? Bueno, sí, sí, es la idea. Ya llevamos tanto. Bueno, empezó a preguntar. Y me dice, bueno, me encantaría ayudarlos en este viaje, en este sueño. Dice que también es el mío. Yo soy el dueño de la gasolinera. Y, por favor, cuando quieras, puedes mover la autocaravana. Les voy a poner full tank. Y también les voy a rellenar los tanques que tenemos atrás, dos tanques de gasolina. Y yo me quedé así. ¿En serio? Muy amable. No, no, no. Muy pausado. Súper educado. Súper respetuoso. Me dice, esto es, o sea, es mi sueño también. Me dice, por favor, síguelo cumpliendo por mí, porque sería, es mi sueño. Pero me, o sea, yo no lo puedo hacer. Le pregunté, ¿por qué? Me dice, no, es porque tengo niños muy pequeños. Y ahí yo estaba sola. Y le digo, bueno, yo tengo tres que también están con nosotros. Pero, bueno, cada uno tiene sus cosas, sus razones. Y, sabe, nosotros más que nadie también sabemos que lo más difícil a veces es creerse que uno puede empezar a viajar. Pero vamos a lo bueno. Nos llenó el tanque. Nos llenó el tanque. El otro de 20, el otro también. No solo eso, sino que después es el dueño de toda la gasolinera. Nos trajo a esta cafetería, que ahora estamos en la terraza y ya cerró. Los quiero invitar un café también. Y se trajo después jugos para los nenes. Tenemos bolsas. Dos bolsas con. Dos bolsas llenas de galletas típicas de acá, de dulces, de salado, de todo. Volvió hasta nosotros ya. Bueno, vámonos, porque acá ya está. Vámonos, vamos. No, no, se quedan acá. Van a dormir acá mañana a las 8 cuando hablo en la oficina. Yo ya voy a hablar con el encargado. Para, no, no, pero nos duchamos ahí. No, 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 no. Se pueden duchar. En nuestro mi baño. Tengo un baño privado. Mi baño privado. Nosotros ya estaba pensando que ya nos venía a decir, bueno, váyanse, que llevan acá 6 horas, 8 horas. No, no, que mañana se duchan, se quedan ahí, desayunan. Así que, nada, fue el último empujón. Y aparte sabiendo, sabiendo, es que lo más gracioso es que ayer le pusimos, dijimos, bueno, vamos a separar 500 baht, que son 15 dólares más o menos, para ponerle de gasolina. Porque en Malasia cuesta la mitad de lo que cuesta acá. O sea, acá el litro de gasoil de diésel está más o menos 34 baht. Y en Malasia nos dijeron que vale 16. O sea, para que se den una idea, un euro son 37 baht, 36. Más o menos, llega casi a 90 céntimos de euro un litro acá. Y en Malasia vale la mitad. Entonces dijimos, bueno, nos habían dicho que al principio de Malasia, como hay mucha gente que va a cargar gasolina y vuelve, como a los primeros 70 kilómetros, no le cargan a los turistas, solo a los, como a los camioneros y a la gente que trabaja. También creemos que serán los turistas tailandeses que irán a cargar gratis. Y no porque uno, o sea, nosotros con matrícula española en Malasia. A nosotros nos cargan igual. Nos van a cargar igual. Porque eso, porque no es que sos residente en el país vecino y cruzás la frontera para ahorrar el dinero o para hacer tráfico de gasolina. Claro. Te ven que estás viajando, crucé, tengo el visado, 3 meses y no es para nosotros esa ley. Así que, bueno, ahí midiendo a ver cuánto va a estar, cuánto poner, vale, pongamos tan, con esto hacemos tantos kilómetros y después ya en Malasia le ponemos otra vez. Y hoy aparece este señor del lado tailandés, que supuestamente es más caro, y nos dice, te voy a llenar el tanque, no solo el tanque de gasolina, sino los dos que tenés atrás, que tenemos dos tanques, uno de 20 litros y uno de 5. Los dos nos puso full y después nos invitó a, bueno, a cafés. En la cafetería para todo y ahora. Y ahora el baño. Internet, el baño y estamos conectando todo, abusando. Dijimos, no, vamos, no, porque estamos abusando. No, 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 mañana. Sí, sí, me daba cosas, bueno, nos quedamos a dormir, porque por ahí como que a veces uno siente, a mí me pasa mucho, que, ay, encima ahora nos quedamos y por ahí, qué va, la gente no piensa mal. O sea, uno es el que piensa al final, como que todos súper encantados de que estemos acá y como que la gente se quiere acercar y hay muchos, claro, que no hablan inglés, entonces no saben cómo comunicarse, pero te das cuenta que tienen ganas de saber y de preguntar y de dónde venís y de dónde estás viajando. El idioma es mucho también. Ahora, por ejemplo, en Malasia, creo, creo que va a ser más fácil porque mucha gente habla inglés en Malasia. Ya empezamos a cruzar con malayos acá en la frontera, gente cada vez que viene y mucha gente habla inglés. Entonces eso ya, el poder comunicarse mejor, aunque mi inglés no sea tan bueno, ya es otra cosa. O sea, podés comunicarte, por lo menos creo yo que va a ser otro viaje, otro país, otra cosa, otra forma de comunicarte. Y eso te abre muchas más puertas, compartir muchas más cosas. Claro. Que no es que la gente no quiera compartir, sino es que a veces por cuestión de lenguaje, a veces la gente se cohibe un poco. Sí, vergüenza. No le da vergüenza. Claro. Entonces se cierran algunas puertitas y creo que ahora en Malasia se van a abrir muchas más. Así que, bueno. Y además también es otra religión. O sea, venimos de país budista y ahora nos vamos a un país con mayoría musulmana. No 100%, pero mayoría. Sí, también tiene tres religiones muy marcadas, que es el musulmán, el budista y el hinduista. O sea, y las tres están bastante marcadas por zonas y todo. Así que, bueno, creo que va a estar muy bueno. Pablo de Refugio Rodante, muchas gracias por el mensaje. Siempre todo es por algo. Sí, 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 es así. Sin duda, la verdad que la vuelta que dimos ahora con la autocarrafa, porque aparte nos fuimos, nos mandó el GPS por otro lado. Veníamos sin prisa. Y yo le decía, y encima que estamos calculando la gasolina, ¿cuánto vamos a gastar? Estamos al final haciendo kilómetros de más, gastando gasolina. Digo, a ver si al final no vamos a llegar a los kilómetros de Malasia. Y llegamos acá y encima fue ni bien llegar. O sea, no pasó ni media hora. Llegamos, bueno, vamos a comprar la comida, nos sentamos en la mesita y al rato ya estaba el dueño acá. Increíble, increíble lo que pasó. Sí, después también esto que dice Pablo. Siempre. Y siempre aparece la ayuda cuando uno quiere recibirla. Pero también la ayuda y las vibras, la energía. Sí, 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 sí. La vibra de la gente, yo creo que ahora nos está acompañando. Como ahora también nos están despertando. A los nenes. A los nenes de todos los pendejos que están acá alrededor. Vamos a ver, todas las motitas. Están todas las motitas. Encima son re ruidosas. ¿Qué fin de semana hoy? ¿Lunes? No, hoy es lunes. Ah, acá. Para los de YouTube también estamos con el vivo en Instagram. Los de Instagram. Venganse a YouTube. Apojenos a YouTube. Necesitamos unos cuantos suscriptores. Le queremos dar caña a YouTube. Así que los esperamos por el canal. Dejen mensajitos. Suscríbanse que tenemos un montón en Instagram. Y el 10% están en YouTube. Uy, se llenó de motos. Esto nos despiertan los pibes. Mal. Ah, nos vamos, nos vamos. No, igual nos tenemos que ir porque nos quedan acá. ¿Cuánto es? Este se corta. No sé si se corta. Se corta en 20 minutos. Igual no sé si, Lena, la voy a ir a mirar. Porque no sé si se ve ahí atrás. Pero tenemos un montón de motos y coches. Mínimo 20 motitos vinieron con los escapes libres. Mínimo. A ver. Voy a mirar. ¿Qué dice ahí? Son unos feinos. Nos encanta viajar como ustedes. Qué bueno. Bueno, si tenés ganas, animate. Salí, dale, probá. Lo que te va a encantar. ¿Saben si hay ferry de Malasia, Indonesia? Sí. Sí, hay ferry. Y creo que vale unos 1,000 dólares, me dijeron aproximadamente. Es el precio del ferry de Malasia, Indonesia. Igual ya lo vamos a averiguar en un par de meses. Vamos a tener un poco más de información. Estando ahí, viendo bien cómo es. Pero sí, sí es verdad que se puede ir a Borneo, porque es Malasia. Es parte de Malasia. Así que también a nosotros nos encantaría ir. Vamos a ver si el ferry como sería el mismo país, a ver si es más económico. Pero si no, para Indonesia, sí son, creo que 1,000 euros, 1,000 dólares. Eso es hasta donde lo que tengo entendido. Entendido. Ah, es increíble toda la gente buena que está dispuesta a ayudar. Bueno, acá en Tailandia es impresionante. O sea, nosotros contamos nuestra experiencia acá. Sabemos que en América pasa también un montón, en un montón de países. Es que hay gente buena por todos lados y son mayoría. Y ¿sabés qué es lo bueno de esto? Que Lua y Lian ya lo empiezan a entender. Y les podemos explicar. No solamente tenés que ser bueno y darles nuestro ejemplo, sino que lo están viendo, lo están recibiendo. Y cada vez que lo reciben, se lo hacemos ver, ¿no? Mirá, están haciendo esto. Nos trajo un café sin, o sea, sin que nosotros le pidiéramos. Simplemente por hacernos sentir bienvenidos. O, mirá, te regaló un chocolate simplemente por decirte bienvenido a mi país, ¿no? Como que... Que ellos también se van dando cuenta. Ellos van soltando, van soltando cosas. Les cuesta porque son nenes, no quieren soltar. Pero sí sueltan sus juguetes. No te va a soltar el juguete preferido porque son niños. Pero sí que van soltando sus juguetes, se van soltando. Y también se están dando cuenta de ahora, por ejemplo, con el tema de eso, un boli. Y bueno, ya se acostumbraron a que la gente nos deja una colaboración y se llevan la lapicera ahí. Pero también hay gente que dice, no, 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 quiero colaborar, no quiero nada a cambio. Y dice que, papá, no se llevó. Y no, no se llevó. Porque quiere ayudarnos. No lo hace por él, claro. Porque si quiere llevar un producto. A veces ayudar. Y le vas explicando un poco a los nenes esto que están viviendo. Y creo que es una enseñanza increíble. Increíble. No solamente se lo decimos nosotros, sino que están viendo ellos lo que la gente les muestra de cada país. Y que quizás ahora eso, como decís, ahora son pequeños y por ahí hay ciertas cosas que lo ven, no lo logran entender en su totalidad. Pero sí creo, fehacientemente, que en el interior, en su cabeza, les va a quedar esto, ¿no? Como una enseñanza a futuro. Que el día que ya sean más grandes y que empiecen a entender, van a recordar todas esas buenas ondas y buenas vibras que recibían en el viaje. Y se van a dar cuenta de que lo que viene va, ¿no? Y lo que va viene también. Es como que es una reciprocidad continua. Hola, Vanessa. Comentar y al recibir. Hola, Vanessa. Hola. En modo viajeros. En modo viajeros también lo seguimos, me parece. En modo viajeros. Y tenemos acá, quería leer a Nélida. Recién venimos de un viaje al sur de Argentina. Se nos rompió la camioneta y muchos nos han ayudado. Es que es eso. Y aparte, Nélida, creo yo que, no sé, ¿no? Cada uno ha vivido miles de situaciones. Pero te dan ganas de ayudar. O sea, es como que te querés meter en la cadena, ¿no? Decís, joder, tío, yo antes no lo hubiese hecho. Pero ahora mirá lo que hizo esta persona por mí sin conocerme, sin yo pedírselo. Y después, vos lo hacés lo mismo. Ayudás a alguien sin que te lo pida. Y aunque pedir ayuda no está mal, pero está bueno cuando también te ayudan en el momento que vos lo estás necesitando sin pedirlo. También está bueno. Y seguramente cuando a alguien se le rompa el coche y esté en tu país, en tu ciudad, en tu casa, en tu tierra o no, te vas a parar y lo vas a ayudar porque te vas a acordar que a vos también te ayudaron. Entonces, eso... Eso es lo bueno. Te va abriendo. Eso es lo lindo. Eso es cuando se habla, ¿no? De que el universo conspira para que las cosas sucedan. Porque es la buena energía, ¿no? Es decir, bueno, sé que lo tengo que conseguir. Y siempre aparece alguien que al final te termina dando una mano para eso. A nosotros nos pasó, hablando de esto, de las cosas que uno en realidad ve que quizás, no sé cómo explicarlo, como que en otro momento de la vida, de nuestra vida anterior al viaje, no lo habíamos pensado, no nos habíamos dado cuenta. Pero eso de hacer cosas simplemente por ayudar al otro sin esperar nada a cambio, tenemos nosotros una experiencia, una anécdota en Turquía, muy, muy fuerte, así, resumidísima, de un mecánico... Eso es spoiler del libro. De un mecánico, pero lo cuento muy rápido. Ya después la historia completa va a estar en el libro cuando esté terminado. Pero un mecánico que vino a ayudarnos a algo que mañana te consiguió un mecánico para mañana. Nos dicen así, una familia que medio como que nos adoptó. Y al otro día, bueno, llegamos, nos hacen la tarea, todo el trabajo. Bueno, ¿y cuánto nos vas a cobrar? Mirá que, por favor, decile que somos viajeros, que no nos cobran mucho. Además de no cobrarnos, nos enteramos de que estaba en pleno duelo porque se había muerto su socio, su compañero de trabajo. Pero él se había quedado con la persona que conocía que nos iba a hacer un trabajo a nosotros. Y lo estaban esperando en el funeral hasta que terminara de hacer el trabajo a nosotros. Que no nos conocía de nada, pero que simplemente nos quería dar una mano. Entonces, es como que son cosas que cuando nos enteramos de eso, o sea, nosotros nos daba como vergüenza decir, pero podemos esperar. Me va a despertar en los pibes, me va a despertar en los pibes, estos pendejos también. Las motos, las motos en el sudeste es increíble, es increíble las motos. En las gasolineras encima se juntan todos los jóvenes, los chicos jóvenes. Ya me siento una vieja diciendo. Pero bueno, sí, es verdad. Todos los jóvenes, adolescentes. Y viene con las motitos ahí a pistear. Bueno, ya se fueron. Se juntaron todos acá, se vienen a tomar el cafecito. Cervecita no, porque en las situaciones de servicio no se vende alcohol. Así que no vienen a beber alcohol. Bueno. Bien, ya estamos. Así que bueno, eso, sí. Son experiencias que uno tiene en el viaje, cosas que van pasando. No, ahí había más mensajes. Ay, perdón, que no me los perpasé. Ángel, hola. World Best Family, hello. Bueno. Sorry, but we need to do in Spanish. We can do in English. All the life, so sorry. ¿Sabés qué? Con chi, ahí saludamos. Voy a cambiar de tema, ¿no? Porque ahora me fui a fijar, se acaban de ir las 40 motitos a la ruta. Seguramente van a correr una picadita o algo, porque se pararon por ahí. Pero todos adolescentes. La tranquilidad que uno vive en Tailandia es increíble. O sea, llevamos tiempo durmiendo en gasolineras en la calle. Nunca vimos una pelea. Nunca escuchamos gritos. Nunca vimos un robo. No vemos violencia, ¿no? Ni gritos. Jamás. Jamás cerramos con llave la autocaravana. Está todo abierto. Está todo abierto ahí. Jamás. A veces nos vamos al supermercado y queda ahí. La GoPro está a un metro de la ventana. La acabo de ver. Y lo hacemos un montón de veces. Sin darnos cuenta ya. Porque como ya sabemos que nadie toca nada. Que nos hemos encontrado gente. O, por supuesto, tampoco lo vas a dejar ahí tirado, ¿no? Pero que nadie te toca nada. Nada, 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 nada. Nosotros ya llegamos. No lo vas a dejar tirado, pero vos podés dejar el móvil cargando acá, que no te lo van a llevar. Y lo hemos dejado. De hecho, hoy estábamos adentro de la cafetería. Bueno, ya había dejado el ordenador con la GoPro cargando y con mi teléfono cargando. Y el ordenador encendido. Todo ahí arriba. Y, claro, Lena lloraba, Lian, Lua, que peleaban, que no sé qué, que mamá, quiero agua, saliendo. Y por ahí me quedaba afuera porque justo Hernán estaba mirando una cosa del motor. Y por ahí pasaron 15 minutos, 20 minutos, y seguía todo adentro de la cafetería solo. Nadie, absolutamente nadie te toca nada. Nélida, ¿cómo está? Mirá, justo te estábamos respondiendo un poco de cómo está Tailandia. Grande, Sharna. Mariano, ¿cómo están? Justo estábamos hablando de eso, Nélida. Las cosas que, esas cosas de Tailandia que nos sorprenden. Es muy seguro, la gente no tiene maldad. Tampoco son los santos, ¿no? Hay cosas, salen cosas en los periódicos. Pero nosotros nunca hemos visto y viendo esto, más, no sé, había 20 motos, por lo menos hay 40 chavales. No es que se van a pegar, ni hay violencia, ni sin tira, ni a cualquier hora, ni bebiendo, ni no bebiendo. Hemos estado en festivales, en conciertos, en recitales. Y nunca vemos, nunca vemos peleas. Y eso que beben alcohol, ¿eh? Porque beben cerveza. Sí, 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 le pegan al whisky con agua. ¿Cerveza y al whisky? A la cerveza y al whisky. Que bebe bastante. Tampoco es que no beben. No sé si tanto como en España, pero beben, beben. Ah, sí, beben y beben todas las cosas. Pero ahora, por ejemplo, salieron todos corriendo y me acordé de Argentina y eso. Digo, ¿por qué habrán salido todos? Pendejo de 16, 17, 18 años. Y todos como, vamos, vamos, vamos. Y parecía como que iba a haber una pelea. En realidad porque se estaban juntando para que iban a correr un par de motos ahí. Y por eso viene el tema este. Porque estás tranquilo, las ventanas están abiertas. Están solo el mosquitero, nada más. Las puertas están todas sin llave. Y además de que aunque le pongamos llave, hacés así en una ventana y la abrís. O sea, nada. O sea, que si alguien quisiera hacerlo, o sea, lo podría hacer. Pero no hay esa maldad, esa necesidad de robar, ¿no? No, no, no. Está muy mal visto y ni se lo piensan. Sí, no, no. Ni se lo piensan. Es muy bueno. Lo hablábamos con algunos padres. Extranjeros, no tailandeses, con niños. Sí, mucha gente que vive en tailandes. Como que me decían que los niños crecen con la edad que tienen. No tienen tanta maldad. No hay violencia. Como muy inocentes. Claro, claro. Sí, disfrutan de la edad que tienen. Claro. Y eso estaba muy bueno. Y que mucha gente decía, yo es que ya no quiero que vuelvan a estudiar Europa. Cuando terminen, que vayan a la universidad si quieren, pero... Ahora carreras hay. Le gustan los pierros. Le gustan los pierros mal. Tanto las camionetas como las motos y todo eso sí. Pero bueno, no hay maldad. Tenemos mensajes en YouTube y en Instagram. Qué bueno. Amo Tailandia. Tailandia, país espectacular. O sea, como que sí. Sí, sí. Los que estuvieron saben que es así. Hola, Pedro. Hola, Pedro. ¿Cómo estás? Después me tenés que mandar un mensaje. A ver cómo te pasó. Te quedaste sin vacaciones, seguro. Ya me encontrarás. Me acordaba después que me sonaba de Pedro Jiménez. Me sonaba al Pedro Jiménez. Es un vino dulce, una uva que hay en Málaga. Y un Pedrito Jiménez. Si habré ido ahí a la antigua Casa de Guardia. La Alameda, Málaga. Noches hemos pasado ahí tomando un Pedrito Jiménez. Buenísimo, buenísimo. Conmigo no, ¿eh? No, hace mucho tiempo, hace mucho tiempo. Yo ya no estaba ahí. Mucho tiempo. Sí, señor, me pone ahí. De Pedrito Jiménez. Qué grande. Antigua Casa de Guardia. Qué lugar hermoso. Y acá, ¿qué tenemos? Hola, Germán. Hablando, Germán de Benalmádena. Hablando, bueno, Germán de Benalmádena también sabrás de la antigua Casa de Guardia en la Alameda de Málaga. Mirá, justo. Y acá tenemos Pedro Jiménez que también está en Málaga o debe estar en Madrid. Próximo destino. Ahí nos están preguntando. Bueno, para los que se van sumando, ya lo contamos. Lo aclaro para el que esté mirando el video, pobre, que lo mire entero. Pero, bueno, nos vamos a Zailandia. A Malasia. Estamos a 30 kilómetros. A nada. Llegamos ya mañana a la mañana. Acá ya son las 11.47 p.m. de la noche. Así que mañana por la mañana nos vamos a Malasia. Cruzamos la primera frontera. Sí. Nilda, ¿qué país prefieren los chicos? Es que la verdad... Nilda, Nilda. Nilda, ¿yo qué dije? Nilda. 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 Yo creo que ellos al final repiten mucho lo que nos escuchan a nosotros. Porque hay de muchos países que ellos no se acuerdan. Muchos países que de chicos no se acuerdan. Se acuerdan de momentos, de lugares, de alguna comida, de algún parque. Pero el otro día... Aunque sí, ahora que van, repiten lugares, sí que se acuerdan. Ayer fue cuando ayer. Luz entrando a un lugar de Tailandia. Ni bien entramos que doblamos y dijo, ay, nosotros estuvimos en este parque. Pasaron años, ¿eh? Pasaron años y nosotros íbamos a un lugar que no nos acordábamos y habíamos estado. Sí es verdad que en ese mismo momento ya nos dimos cuenta. Acá ya estuvimos, pero sí que... Lian no tanto. Pero sí que Lua se acordó y se acuerdan de lugares. Pero ellos se acuerdan más de momentos. Así que por preferir, creo que en este momento prefieren España. Porque es donde dejaron los compañeritos y ahora hicieron un lazo de amistad. Entonces prefieren España. Pero si no, también te hablan mucho de Tailandia. Y ahora quién es Argentina. Si no de India por animales también. Pero ahora están con Argentina a morir con lo del Mundial. Y Messi y la comida. Y muchachos. Ahora están con Argentina a full. Siempre hablando de cosas de Argentina y de comida. Y bueno. Pero no sabría decirte. De momento Tailandia es el que prefieren y España. Más que nada por el contacto que tuvieron con los nenes en el cole. Bueno, eso. Nos vamos a Malasia. ¿Por qué parte? Entramos por el norte. ¿Todavía tenemos dos lugares? Ahora estamos en Hatiai. Que es como la última ciudad en la provincia de Soncla. Que deriva, que va derechito por la ruta número 4 hacia Malasia. Hay una frontera que es sobre la misma ruta. Pero nosotros vamos a ir por una del costadito que se llama Padán Besar. Lo quería leer porque no me acordaba si era Pazán o Padán. Algo así. Padán Besar. Porque el otro día estuvimos con unos viajeros que justo la cruzaron hace poco. Y nos dijeron, es mejor porque hay menos gente. Está menos concurrida. Entonces, para ir un poco más tranquilos vamos a ir por esa. De Padán Besar vamos a bajar a Perlis. Que nos dijeron que está muy bien. Que es como la primera ciudad grande que hay. Y ya después de ahí hacemos Quedá. Y después nos vamos a Penán seguramente. Más o menos a grandes rasgos lo que vemos en el mapa es lo que vamos a ver. Lo que vamos a hacer. Pero como nuestro viaje es, nos cruzamos por acá o vamos para allá. Uy, mira acá este camino. O nos encontramos con alguien. Y vamos por acá. Vamos variando un poco. Martín Solán. Hola. ¡Eh, Tito! ¿Cómo estás? Qué grande, qué grande. Bueno, acá estamos. Sí, tampoco llevamos mucho plan de viaje. Y esto lo estuvimos mirando hace dos o tres días. No mucho más. Entonces, si no, para nosotros, nos quita mucha sorpresa de los lugares que vas a ir. Sí, es verdad que en muchos lugares vamos y nos perdemos lugares turísticos que tampoco queremos ir. Pero es como que vamos descubriendo. Nos van saliendo cosas, nos van surgiendo. La gente nos va diciendo, vayan acá, vayan allá. Y vamos un poco a esos lugares. Y sí que hay cuatro o cinco que intentamos ir. Lo que pasa es que después vamos a esos cuatro o cinco. Y para hacer la foto o para ver lo que tenés que ver, tenés que hacer una hora de cola. Y ver dónde estacionás. Y ya se nos van las ganas. Y nos vamos a otro lado. Y terminamos en la cascada chica que no hay nadie. Y dejamos la cascada grande para los turistas. Más contentos que... ¿Cómo llueven en Asia la época de lluvia? Bueno, de momento la vamos esquivando bastante bien. Hemos pasado época de lluvia. Sí, sí, de monzón. Y nada, metiéndonos abajo de un techo, arreglando los techos a último momento. Tampoco es que llueve así. A ver. Sí, sí, llueve. Pero como que llueve, vale. Llueve a las tres de la tarde. Y todos los días a las tres de la tarde se larga a llover. Fum, torrencial. A las cinco o seis de la tarde calmó. Entonces salís, paseás. Después por ahí vuelve a llover por la noche. A la noche llueve otra vez. Y así todos los días. Todo el día y no podés hacer nada. Es verdad que sí hay momentos que llueve mucho y que por ahí no te deja hacer lo que quisieras hacer. Pero no... Pero no, tampoco es tan tan... Y por lo menos yo no lo vi tan grave. También por eso, depende del viaje de cada uno. Si tenés solo 15 días y te llueve y venís en la época de monzón... Claro. Es un bajón. Es un bajón porque tenés medio día lloviendo y no te podés mover tranquilo. Claro. Pero en realidad no es tanto. Saludos, Ger. Ger Puchi. Germán. Perdón. Pero me están picando los mosquitos y me acaban de picar los mosquitos. No es un mosco. Es que me acaba de picar un mosquito. A mí unos poquitos... No sé si se alcanza a ver acá. Sí, la cámara de YouTube... La cámara de YouTube... No va bien, ¿verdad? El ordenador ya está... Sí. Pobrecito, le faltan teclas. Pero bueno... También lleva 7 años lleno de polvo, de rutas, de arena. Pasamos la hora y no se cortó, mirá. Bien, buenísimo. Y en Instagram tampoco debe haber cambiado la normativa. No sé. Las carreteras inundadas. Bueno, Tailandia es que... Son carreteras europeas. En Tailandia podés ir tranquilamente por increíbles caminos que... Sí, hay alguna parte que por ahí te puede pasar. Ahora, las inundaciones fuertes que hubo el año pasado en Phuket se cayó la carretera. Se hizo un boquete gigante. Pero bueno, son cosas como que pasan de vez en cuando. Tampoco es que... Sí, si vas a Pakistán, que se inundó y que hemos cruzado y que pasamos por ahí, que vimos que hay barro y tierra por todos lados. Y sí, lo ideal es que si vas en época de lluvia, que no esté... Que no está bueno. No, estaban mirando que se movía la cortina, pero no es el viento de la... Es que están los nenes durmiendo en la autocarabana. Sí, por eso la tortícoli esta que tengo. Y aparte se pone mucha gente. Ahora, por ejemplo, va a prender la moto. Está al lado. Sí, en Instagram no se ve, pero en YouTube, que tenemos un poco más amplio ahí, se ve un poco más. Si nos apañamos con la mecánica. Bueno. No. No. Más o menos. Qué sé yo, vamos aprendiendo algo. Vamos aprendiendo algo. Tenemos un grupito de WhatsApp que nos va ayudando un poco. Tenemos otro mecánico en Donosti, en País Banco, que también le vamos preguntando cosas y nos responde. Tenemos a los chicos de Lions que también nos siguen y nos ayudan un montón. Y bueno, ahora sumamos a Damián también, que por privado le voy mandando unos mensajitos y ayuda un montón. Y si no, el mecánico. Y lo que pueda reparar yo, que antes del viaje no tenía ni idea ni cambiar una batería. Ahora tampoco tengo mucha idea, pero por lo menos de este motor ya sé, voy aprendiendo las partes, cómo va funcionando. No lo puedo arreglar, pero algo estoy aprendiendo. Por lo menos. Pero no, no, no. Como para decir que lo puedo reparar. Acá me dicen, me están preguntando sobre los precios. Si es cierto que Tailandia no es caro. Sí, es muy barato. Es barato, pero es muy consumista, ¿eh? Es un país donde tenés tantas cosas. O sea, salís y encontrás fruta, pinchitos, platitos preparados, platos súper elaborados. Igualmente es barato. Pero es barato. Es barato comparado con, ¿a quién escribió? No sé si de España o de Argentina. Es cierto que Tailandia no es caro. Es barato porque realmente... Un plato hecho, hecho, ahora está más caro que antes, que cuando vinimos. Euro y medio. Euro y medio, dos euros. Es lo que pagás por un plato de comida ya preparado. Un fried rice, que es un arroz. Un buen plato de comida fresca, tailandesa, preparado. Más elaborado, pueden salirte tres euros con cincuenta, cuatro euros, cinco euros. Un plato que no es caro. Pero bueno, nosotros que ya llevamos mucho tiempo, no pagamos cinco euros un plato. O sea, lo pagamos un euro y medio, dos euros como mucho. Nosotros somos callejeros también. Nosotros somos... Pero sí, el que viene, si venís de restaurante, si venís de vacaciones, quince días. Si venís de vacaciones, que probás todo y gastás. Un buen lugar, cinco euros un mes. En la calle comes lo mismo o mejor muchas veces que el restaurante. Lo que pasa es que, qué sé yo, si venís de vacaciones, estás acostumbrado a sentarte en el restaurante. Nosotros compramos la comida hecha y la comemos en el... Volvieron las motos, ¿no? No, estos son otros. Van y vienen. Pero sí, en ese sentido sí, sí es barato. Un alojamiento... Podés dormir por... 600 va. 10, 15, 20 dólares, dormís. Podés dormir por menos. Hay lugares compartidos para cochileros por menos. 600 nosotros que somos cuatro, cinco. 800, seis. De ahí te podés ir para arriba. Pero sí, es barato. Es barato. Comparado con Europa, por lo menos es... Sí, como en Donosti que pagás 80 euros un día por a dos personas. Es súper barato. Es súper barato. Súper barato. Hola, guapos. Gracias, Mary. Me encantó el video de los mosquitos. Mil maneras de matar mosquitos, sí. Es que tenemos un gran problema con los mosquitos. Y ahora con las fotos. Sobre todo Hernán, porque a mí, afortunadamente, a mí no me pican. O sea, me pica alguno que otro, pero no tanto. Pero a Hernán lo vuelven loco. Entonces, todo mosquito que entra a la caravana, pum, lo va a picar a él. Así que siempre está buscando las formas para que no lo piquen. Ay, sí. Pero sí es un bajón lo de los mosquitos. Saludamos, saludamos a todos los que se unen ahí. Bueno, mucha gente que viene y se va. Saludos a todos. Estamos contando un poco de cosas de viajes. Y ahora que estamos por cruzar una nueva frontera, que la vamos a cruzar mañana por la mañana, nos vamos a Malasia. Así que estamos muy emocionados de que vamos a entrar a un nuevo país. Vimos el video de YouTube también, en vivo. Besitos, Tito. Un besito grande para todos ahí, para la family. Parece beber hermoso. Está precioso. Un besito a Lucha. Ay, el patay, qué rico. Es que es tan rico el patay, es tan rico. Y teníamos ahora, me sumo al patay. Teníamos, no sé si lo contaste, pero una señora ahora en Canom, en un pueblito, frente a Osamuy y todo eso, en el mercado, que hacía un patay de tofu espectacular, 40 baht. Es un euro, un euro diez, un dólar diez, un euro diez. Un dólar y medio. No llega, no llega, 40 baht. Buenísimo. ¿Cuánto estuvimos? No sé la cantidad de veces que todos los días estábamos comiendo. A mí todos los días, así. Comíamos siempre lo mismo, porque era, estaba buenísimo. Buenísimo. Si me te lo ponen, te lo ponen en un papel, como si fuera un papel de roticería. Un papel, claro, que tiene el plástico ese por dentro. Entonces, tú te lo envuelves con una bolsita, una bandita elástica. Toma, te ponen los dos palitos. Te ponen un poquito de picante, si le querés agregar. Y, bueno, pepino, un poquito de cebolla también para agregarle. Y más brotes de soja, si le querés poner más. Espectacular. Ay, le mandan toda la magia, es verdad. No, no, el patay es que es un espectáculo. Sí, buenísimo. Y ya hemos probado con diferentes tipos de fideos también. Por eso depende a qué lugares vayas y cómo vayas. Ahí te estás comiendo un patay buenísimo por 40 baht. Sí, es verdad, te lo dan una bolsita y te lo tenés que comer de parado, te sentás en algún lado, te lo comés en el hotel, en tu casa o nosotros en la autocaravana. En un restaurante te puede salir 150 con él, un buen patay. Y ya es otro precio. Supongo que también serán otras cantidades. Pero, bueno, por la ración que te ponen, está bien. Bueno, un beso para todos ahí, los que entran y se van, que nos llegamos a saludar. Un abrazo a todos, corazones. En Malasia la comida también es increíble. Sí, ya nos dijeron, nos dijeron que la comida estaba muy, muy buena. Así que no es tan picante como acá, como en Tailandia. Nos dijeron unos y ayer otros nos dijeron, no, es más picante. Así que tampoco sabemos. Mirá, ¿ves? Mirá qué bueno. Llegó la policía. Rambut. 50 baht. Llegó la policía con un carro y dos tranvías. No, llegó la policía porque estaban, eran como 40 y estaban levantando la moto así, caballito, haciendo willy. Y me van a despertar a la nena. Entonces, mirá qué bueno los policías de Tailandia. Vinieron, ya se pusieron en el medio de la estación de servicio. Te deben haber llamado los de la estación. Ya nos relojió igual. Porque eran como 40. Así que, nada, bien. Pero hasta ahora no se despertó. Pero bueno, le falta mucho. Ahí tenemos a alguien desde la India. From Delhi. Hello. Namaste. Oh, you remember me, bro. Oh, so sorry. Tomar. A ver. We meet many, many people all over the trip. Tomar 5-9-1. You send me picture. Maybe, maybe if I look your face, I remember you for sure. Suber. Suber. Bienvenida, Suber. Aye, hola, Aye. Aye, querida. Qué ganas de ir a visitarte, Aye. ¿De cuántas maneras financian el viaje? De lo que podemos. Como podemos, de lo que podemos. Hacemos malabares. Hacemos malabares. Nos vamos. Bien. Bueno, vino la policía, Che. Tiqui, tiqui. Y encima nuestro coche ahí extranjero. Muy bien, pero bien, porque estaban haciendo mucho quilombo y ya, no, ya estaban haciendo Willy alrededor de la caravana y eso me estaba perturbando. Este lo voy a girar un poquito. A ver si ahí se ve. La policía no se ve. Nada, así podemos estar más tranquilos y no me golpea la caravana. Bueno. Aye, corazón, corazón, corazón. ¿De cuántas maneras? Bueno, ahora estamos. Pedro, Raquel, Mirta. Haciendo lo de los bolis, vendiendo los bolis. Vamos financiándonos al día a día. Nosotros viajamos así. Ahora le queremos meter a YouTube, así que todos los que están ahí en Instagram, vengan a YouTube, miren el video, dejen un comentario, suscríbanse. Estamos cerca de los 10.000 en Instagram y mil y pico tenemos en YouTube, así que queremos que YouTube crezca. Queremos que sea una de las fuentes que nos dé dinero. De momento no nos da nada. No llegamos nada de las redes, de nada. No llegamos a cumplir los objetivos que nos piden, así que apoyen el canal, le vamos a meter a todo lo que sea digital. La pandemia nos llevó a eso, así que cada video que ponemos, por eso a veces hay muchos que los tengo en WhatsApp y sé que soy un pesado. A veces me lo pienso y digo, no, bueno, esta vez no, le mando el segundo. No queremos ser pesados, pero le queremos meter a esto. Queremos ver si podemos financiarnos una parte. Y a veces sabemos que cuando te llega el mensaje por WhatsApp y es más fácil, pum, le das el click y por ahí lo ves ahí, también es más fácil. Decís, uy, bueno, lo miro después y en vez de entrar y meter el canal, le das al WhatsApp y también a veces nos han dicho, no, mandámelo así que para mí es más fácil verlo. Pero, bueno, sí, perdón, si por ahí lo mandamos y a alguno le molesta, bueno, no. Así que suscríbanse a YouTube, dejen mensajito y YouTube nos va subiendo y nos va mostrando a más gente. Esa es una de las formas. Y nosotros no ganamos nada, nada. Después tenemos varias cosas más que, bueno, acá hacemos lo de los bolis, vamos vendiendo, cuando agarramos alguna feria, vendemos cosas de plata que fuimos comprando en Asia y vamos guardando. Supongo que cuando vayamos a América lo hacemos. Cuando estuvimos ahora en Europa fuimos haciendo mercados también, vendiendo plata en mercados medievales y ferias de pueblos. Bueno, ahora YouTube y tenemos ganas de emprender un poco con algo, algunas ventas, seguramente hagamos para Europa, pero, bueno, muchas cosas. Estamos escribiendo el libro de todo lo que podemos, todo lo que podemos. Ahí nos preguntan, fecha de fin. Es que nosotros tenemos un problema. Nosotros no tenemos una casa, bueno, un problema o una bendición, no sé. Sí. No tenemos un lugar donde volver porque en España no tenemos casa, en Argentina no tenemos casa. Es que como nuestra forma de vida es no atarnos a cosas, no digo que no esté bueno tener una casa, porque ahora la alquilaría o la vendo y sigo viajando. Pero, bueno, no tenemos ese tipo de ataduras, no le esquivamos a todo eso. Sí es verdad que en algún momento lo vamos a necesitar, los nenes se van a poner grandes y Lua, que es la más grande, la primera que va a decir, bueno, che, basta, yo quiero estar con mis amigos. Y, bueno, ya ese momento no lo estamos pensando porque la idea nuestra es seguir viviendo el día a día, el presente. Sí, hay que mirar cosas al futuro, pero de momento estamos en el presente, tratamos de disfrutar ahora y, bueno, vivimos ahora. No estamos pensando en una vuelta, capaz que dentro de un mes decimos hola, un directo, el último directo que vamos a hacer porque nos volvemos a España, a Argentina, a México, o nos quedamos en Tailandia o nos vamos a la China, pero de momento, no, de momento es lo único que... De momento nos vamos a Malasia mañana, cruzamos la frontera y lo que se viene son tres meses de momento, porque tenemos visado tres meses, no sabemos si lo vamos a hacer completo, pero creemos que sí, nos vamos a quedar por Malasia. Pero ese es el plan y así vamos, poquito a poco, pasito a pasito, pueblito a pueblito y mañana ya veremos, la verdad que no... Ya no lo pensé, sí lo pensamos, a futuro me gustaría estar en diciembre en Argentina, hay varias cosas que nos gustaría hacer, pero hay varias cosas, varias cosas como... Nada, poco a poco, poco a poco, como dicen en Mallorca, poco a poco. Bueno, nos felicitan, muchas gracias a todos. Nosotros vimos todos los vídeos, esa, muy bien. Esa, Ítalo, ¿cómo estás, Ítalo? Qué grande, Ítalo, otro seguidor de... Desde Quilmes. Buenos, desde Quilmes. Ya iremos a ir por Quilmes, Ítalo, tomar esa cervecita que tenemos prometida. Los quiero, debo irme, me alegra muchísimo que estén viviendo el sueño que alguna vez me contaron, qué bueno. Sí, gracias, Ayer. Un beso, un beso. Te vamos a ir a visitar, seguro. Ojalá, ojalá, tenemos muchas ganas de ir a Argentina con la caravana, porque así podemos también recorrer y seguir, ¿no? Con este sueño, ojalá. Y seguir siendo nosotros, porque ahora que nos tocó dejar la caravana e irnos a España, en este caso, es como que nos sentíamos desnudos, estábamos en bolas, ¿no? No, 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 no éramos nosotros, ¿entendés? Nos cambió todo, fue, bueno, a todo el mundo, ¿no? La pandemia nos obligó a hacer cosas que no teníamos ganas y nos dimos cuenta que sin nuestra caravana no somos nada. O sea, es verdad, nos sentíamos, estábamos en pelota, porque estamos acostumbrados a vivir así, nos gusta así. Así es como trabajamos. Lo disfrutamos, así generamos, así estamos felices. Y bueno, así que intentaremos cumplir con lo que dijimos, que es sin la caravana no nos vamos más a ningún lado. A ver, a ver si podemos, como en realidad no depende 100% de nosotros, porque en este caso hay fronteras en el medio. Y ahora mismo, si Myanmar estuviera abierto, ya estaríamos yendo para el otro lado, creo. Pero bueno, no depende de nosotros. Lamentablemente es algo que lo tenemos que ir analizando a medida que va pasando el tiempo y ver para dónde. Por eso no hay nada marcado. Sí, tenemos como en grandes medidas lo que queremos hacer, pero si hay que desviarse, nos desviamos de la ruta. O sea, de momento, hasta que no abra Myanmar, no tenemos expectativa de cruzar. Salvo que aparezca un ángel mágico que nos cruce en un barco a la autocaravana. O sea, sería la única forma de poder llegar a América ahora. encontrar un lugar que lo intentaremos, lo averiguaremos. Sí, algo va a salir, pero bueno, sí. En Malasia veremos, a ver qué pasa. Sin prisa, porque si no, eso, como que... Las cosas suceden cuando tienen que suceder. Claro. Todas tienen su tiempo. Sí, es verdad que hay que canalizar las energías y ir a por algo. Claro. Que lo hacemos, pero bueno. No, 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 no nos vamos a volver locos, recién llegamos acá, esto está divino. Y bueno. El destino ha querido que sigan viajando por Asia, les esperan grandes cosas, seguro. Sí, seguro que es así. Seguro que es así. Seguro. Bueno, vamos cortando el recto porque se nos fue de las manos y se va a despertar el bebé. Ya se fueron las motos. La policía, ¿no? Se sigue mirándonos. Mejor, mejor, mejor. Así se echaron a todos y podemos descansar un ratito. Bueno, nada, un abrazo. Muchas gracias a todos los que estuvieron en el vivo, que entraron, que salieron, que salieron, que entraron. Sabemos que son horarios complicados. No sabemos todavía exactamente en qué horario poder hacerlo porque tenemos 10 horas con Argentina y 6 horas creo que con España. Esta hora no la veo mal. Si es verdad que no, a lo solo lo que no nos gusta es que al estar de noche no podemos compartir imágenes, un paisaje, la gente pasando, porque está muy oscuro. Pero, bueno, yo creo que esto va a ser un buen horario dentro de toda la diferencia horaria que hay. Está bien, pero, bueno, dependemos mucho de eso, de que los nenes estén durmiendo, del lugar, de la cobertura, de bastantes cosas. Gracias, Pedro. Sí vamos a disfrutar Malasia a tope. Ya les mostraremos más. Lo hacemos lo mejor que podemos. A veces sin cobertura, a veces sin tiempo para editar o cosas así, pero, bueno, intentamos mostrarles. María Dolores, gracias. A veces cuando anden por acá y nos juntamos. Sí, sí, sí. Si llegamos a Argentina, ahí vamos a hacer una recorrida de años, creo. No nos va a alcanzar el tiempo. Qué bueno. Bueno. Bueno, recuerden, pasen por YouTube. Vamos a ser pesados un montón. Venga, vayan a sumarse. Si queremos dar fuerza al canal, compártanlo con amigos y, nada, a ver si podemos hacer que este canal crezca, ¿eh? Bueno, un abrazo para todos. Gracias, gracias por estar ahí. A ver si la semana que viene podemos hacer otro directo y les vamos contando las novedades ya desde Malasia. Así que si tienen alguna preguntita por ahí, también nos mandan un mensajito. Y pregunten, pregunten que está bueno. Un ping pong. Yo seguiré en cada video. Muy bien. Gracias, Raquel. Gracias a todos. Bueno, nada, cortamos. A ver, cortamos más nosotros. Sí, solo paramos a hablar. Encima es que acá no tenés con quién hablar. Claro. Ya no hablamos en español nosotros con los nenes. Y después es en inglés. Pero unas ganas de hablar. Total. Bueno, me voy a cortar, me parece. Bueno, ¿qué cortó primero? Instagram, YouTube, YouTube, Instagram. Nos vemos los dos a la vez. Yo corto arriba, corto abajo. Un abrazo para todos. Venga, nos vemos en el próximo video. Tres, dos, uno. Chao. Chao, 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 Instagram. Chao, chao. Chao.